En Argentina investigan un presunto caso de trata y tráfico de menores trasladadas de Bolivia al vecino país. Según un informe de un periódico del vecino país, el día lunes efectivos de inteligencia en una frontera encontraron un vehículo en el que se trasladaba a siete menores, entre animalitos. Cinco de ellas no portaban documentación legal que acredite alguna relación familiar con los propietarios del motorizado, motivo por el cual se aprendió a tres personas, dos varones y una mujer. Las menores rescatadas fueron puestas a disposición de una jueza en Salta. Las mismas oscilan entre los siete y diecisiete años de edad, según una fiscal especializada en ese tipo de casos y a conocer que para iniciar una investigación en nuestro país sobre ese tipo de hechos, antes debe realizarse un informe de Estado-Estado. Pero si la trata se ha realizado en otro país, ya es de Estado-Estado. La comunicación debería haber un informe a Cancillería, Ministerio de Gobierno, para que tengamos exactamente los datos de ese caso de trata, si están involucrados o hay víctimas conciudadanos, inmediatamente para hacer una apertura de un proceso penal. Seguidamente, el caso debe aperturarse de oficio para iniciar la investigación correspondiente. Se investiga cuáles han sido los móviles para que estas personas se encuentren en la Argentina. Cuántas personas son las que estarían como víctimas, en qué condiciones se las ha llevado, si estas víctimas tienen explotación laboral, tienen explotación sexual o qué tipo de explotación tuvieran. Sobre el caso que aún continúa en jurisdicción argentina, las personas detenidas aún están siendo investigadas. Incluso se conoce que uno de ellos tendría antecedentes por trata de personas. Al querer consultar sobre este caso con el director de trata y tráfico de personas, dependiente del Ministerio de Gobierno, Marcelo Elío, nos enteramos que el mismo ya no estaría a cargo de esta dirección, por lo que aún está pendiente la acción que estaría tomando el gobierno en este hecho de posible trata y tráfico de menores.